Hemos estado visitando la ciudad de Aguilar, donde el escuadrón Aguilar cumplía el segundo aniversario que está radicado en esa ciudad, esa gendarmería nacional que conjuntamente con la policía de Tucumán, conjuntamente con la policía federal, con la PCA, nos ayudan a cuidar la seguridad de los tucumanos en la provincia de Tucumán. Agradezco la visita del gobernador, es un nuevo aniversario acá de la creación del escuadrón núcleo Aguilar, me es grato estar acá, acompañar a los gendarmes, están bajo mi responsabilidad como comandante de región, así que es un honor estar acá y también engalana este acto el señor gobernador. Nos acompañó el señor gobernador que para nosotros siempre es bienvenido, hoy es el aniversario de ellos. La verdad que a nosotros nos sirvió un montón marcar su presencia en nuestro territorio, siempre están realizando controles y colaboran muchísimo con la seguridad de nuestra ciudad. Felicitarlos, son creo que 120 agentes acá en esta institución y bueno, para nosotros es un orgullo tenerlos y que sigan en nuestra ciudad. Esa gendarmería que su rol es cuidar la frontera, pero en la provincia de Tucumán, nosotros tenemos una muy buena relación con las fuerzas de seguridad nacional, trabajamos juntos, trabajamos en equipo y por esto en este segundo aniversario que está radicado en Aguilares, queríamos acompañarlo al escuadrón de gendarmería de Aguilares, de tal manera de agradecer el acompañamiento y la ayuda que nos vienen dando en preservar la vida y los bienes de cada uno de los tucumanos.